Cada día que pasa hay una oleada más y más gigantesca en todo el mundo, sobre todo, y piensen en este detalle, en todo el mundo católico hay una pandemia criminal de violaciones, pedofilias, corrupción de menores por parte de clérigos de la iglesia católica. Incluso hay muchos criminales, pedófilos, que no son sacerdotes y también violan niños y son juzgados y condenados por la ley judicial de los gobiernos. Pero precisamente, en la mayoría de los casos, son también católicos, pertenecientes a la iglesia católica. En España, precisamente, que es el centro de muchas cosas grandes que van a suceder, ahí cada vez se abren más voces y, desgraciadamente, tiene que venir la ayuda del exterior, como siempre, para reprimir, condenar, juzgar y encarcelar a clérigos pedófilos satánicos. Son corruptores de menores. Eso ha sido de toda la vida. Eso no es nada nuevo. No es que se ha empezado ahora una oleada de desclérigos pedófilos. En toda la historia, siempre ha sido típico de la iglesia católica la corrupción de menores, pedofilias, asesinatos de niños. Pero de toda la vida. Y ya veréis cómo saldrá relacionado con crímenes a niños las tres niñas de Alcáceres. Por eso hay una retención gigantesca y unas provisiones para que el caso de las niñas de Alcáceres, como el caso de la niña Madeleine Macken, vendida por sus padres a la iglesia, al Vaticano y a la reina Isabel II, relacionado siempre con la iglesia católica. Ahora están saliendo casos por todo el mundo. Y ya como dije en vídeo anterior, es una vez más, desgraciadamente, tiene que ser Hollywood, con sus filmaciones y sus películas, proyecciones muy buenas, con temas muy delicados, reales, los que tengan que abrir la conciencia a Hollywood para que se efectúe justicia y se castigue a los corruptores de menores criminales de la iglesia católica. Aunque ya digo, los hay en todo el mundo. Pero la diferencia está en que en todas partes de la Tierra, claro que hay corruptores de menores, pero se les juzga cuando se les coge y se les encarcela a veces por 20 años, como es justo, porque arruinar la vida de un niño es criminal, es un ser humano que se le ha destruido abusando del pobre niño inocente. Pero eso ha sido el caso típico de la iglesia católica. Pero cada vez se abren más fuertes, más frentes, en oposición y en denuncias, y más organizaciones apoyando y protegiendo a los niños. No como se hacía hasta hace poco, protegiendo a los clérigos, y premiándolos y felicitándolos, cuando había corrupción de menores, lo único que hacían es mandarle a otro sitio al clérigo. Y allí volvía a corromper más menores. Porque un sádico es un sádico. Si vive en Madrid, en Barcelona o en Hong Kong, da igual. Es un sádico. Y ese criminal, da igual donde vea niños, allí los violará y los arruinará. O los asesinará, como al niño pintor de Málaga y al niño de Somosierra. Ya veréis cómo sale, una vez más, relacionado con la iglesia católica. Siempre, sin excepción, como las niñas de Bélgica, con la iglesia católica, los obispos, el clero, el Vaticano. Por cierto, a este benedicto le han encarcelado o se ha fugado y está huido de la justicia en el Vaticano. Que es el foco donde todos los criminales van a esconderse y a protegerse. Por asesinatos de niños en el Vaticano y niñas. Una de ellas muy popular en Roma, la niña Emanuela Orlandi. Asesinada y enterrada viva con los mafiosos que la cogieron para rituales satánicos en el Vaticano. Así que el benedicto está en busca y captura como está el Francisco. Y el Francisco irá a acompañar pronto al benedicto. Porque hay un cierto plazo y en muchos lugares el Francisco no puede ir. Veréis que nunca hará visitas a Canadá o tampoco a Holanda, ni tampoco a muchos países donde hay busca y captura y si entra allí le encarcelan, como es justo. Pero bueno, muchas personas en España, ya he dicho en vídeo anterior, pero reafirmo el asunto y pongo más datos. Muchos hombres y mujeres durante el franquismo han sido violados, pero montones, cientos de miles. Y claro, ha sido silenciado por terror. Porque en España ha cundido siempre el terror y la protección a la Iglesia Católica. Y cada vez que va el Papa este, le cuesta al gobierno español 100 millones de euros. Y el hombre va a darse abrazos con el rey, con la reina, con los políticos, a saludar a la gente y repartir cruces, crucificar a todo el mundo repartiendo cruces, y también a llevarse regalitos multimillonarios. Eso es todo lo que hace. Y se da vueltecitas para aquí y para allá, y hace siempre lo mismo, y aumenta y amasan fortunas en el Vaticano. Por cierto, que el Vaticano ha comprado, y esto es conocido, por todo, cientos de burdeles para clérigos homosexuales en toda Roma. O sea, exclusivo para homosexuales. Y la sauna gay más grande de Europa es dueña del Vaticano para clérigos y no clérigos, gays, homosexuales o pedófilos, en la sauna gay de Roma. Una sauna gigantesca, la más moderna, la más costosa. Todo esto con el dinero de todo el mundo, de los españoles. Aquí España le da y le regala alegremente, a la fuerza, claro, 16.000 millones de euros mensuales. Al final del año, si suman, se lleva casi más de la mitad del presupuesto español para la iglesia. Más de 200.000 millones de dólares de euros para la iglesia católica. Cuando hay gente en el paro, en la miseria, en España, desempleado, gente arruinada, gente viviendo en las calles, gente que se suicida porque está desesperado, sin trabajo, gente sin jubilación, pero se regala de todos 200.000 millones más, de eso, de euros a la iglesia, al Vaticano. Y ha amasado una fortuna que llega a ser Roma, el Vaticano, la fortuna casi más grande del planeta. Amasando fortunas sin mover un dedo, solo pedir dinero. Eso es toda su predicación, pedir dinero. Y cuando quiere, se lleva las tierras, los colegios, las casas, catedrales, las sinagogas en Córdoba, se lo lleva. Y hacen ellos museo público y cobrando. En Toledo y en otras catedrales, museo. Pero cobrando y amasando más millones la iglesia. Y todo esto ha sido costoso. Todos los catedrales, iglesias, campos, se acuerdan. Ha sido puesto con el trabajo y el sudor del pueblo. Pero se adjudican ellos y entonces van al catastro, la iglesia, cualquier casa, tierra, suco, cualquier que está a nombre de nadie. Es del pueblo. Se lo adjudican ellos y lo venden en inmobiliaria. Dicen que es suyo. Que toda España es suya. Vamos, es alucinante el despliegue de criminalidad que ha hecho esta gente. Pero ahorita le está llegando su hora a Babilonia la Grande. El tema de este vídeo es por lo siguiente, aunque ya lo dije en vídeo anterior. Todos los niños y niñas que hoy ya son mayores, claro. Mayores, gente hasta jubilada. Gente que ha muerto, desgraciadamente. Pero todo aquel que ha sido violado sistemáticamente. Y ya digo, solo la mayoría. En tiempos de franquismo la mayoría, claro. Que ha sido por clérigos o por monjas violados, está en su derecho de denunciar estos asuntos, aunque hayan pasado años. No ha prescrito. Un crimen no prescribe nunca. No, no es que haya una justicia y digo, bueno, de aquí a 5 o 10 años o un año ya ha prescrito. Y el criminal tan alegre. Pero bueno, pero eso es una idiotez. Entonces, un crimen no ha prescrito todavía en la Sagrada Escritura, está pendiente y juzgado el crimen de Caín por su hermano Abel. Fue hace 6.000 años todavía. Está cantando el criminal Caín que mató a su hermano Abel por envidia y por celo. Todavía está pendiente eso. Y el crimen de Jesucristo por la iglesia, el Hijo de Dios, todavía está pendiente. Y el crimen de apóstoles, el crimen de gente justa, y el crimen de Galileo, y el crimen de gente que han quemado vivo. Pero ¿cómo que ha prescrito? Les robaron todos sus bienes a todos esos pobres gentes. Y el crimen de los millones de indios en Sudamérica. Les quitaron sus tierras y los esclavizaron. Les hicieron a la fuerza de las hogueras católicos y esclavos para trabajar en las minas para la iglesia católica y para el rey de España. Pero ¿cómo que ha prescrito? Y luego, ¿han devuelto algo? Sí, no, que han pedido excusas. Ya está. No, no, pero se han quedado con todo lo que robaron durante siglos. Se han quedado. Y todos los que quemaron, bueno, todos los que expoliaron la inquisición a todos los que quemaban, también se han quedado con ellos. Eso es como si yo entro en una joyería, tiroteo a los dueños, violo a sus hijas, a sus hijos, me llevo todo el botín y al cabo de X tiempo, un año, diez o... Bueno, está prescrito. Y bueno, ya, me pido disculpas. Bueno, lo siento. Bueno, pues discúlpeme. Pero me quedo con todo y voy tan tranquilo por la calle y he arruinado y asesinado a una familia de ti y he robado todo lo que he podido robar. No prescribe nada. Ni las niñas de Alcácer están prescritos. De eso nada. Los criminales están libres. Y fueron muchos los criminales y fueron... Pero bueno, hay gente que todavía está en el gobierno y en la iglesia metido. Los que han sido afectados por las pedofilias de la iglesia católica, de clérigos, aunque los clérigos no existan, hayan muerto, gracias a Dios. Y aunque muchos de los niños violados hayan muerto, están en su derecho legal de pedir indemnizaciones millonarias. No pedir indemnizaciones al gobierno. No, 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 ese no es el plan. No, el gobierno le regala a la fuerza del dinero de todos más de 16.000 millones al mes. A la fuerza. La religión del Estado en un país a confesional o supuestamente. De ese dinero, de esos 16.000 millones que se lleva la mitad del Vaticano para amasar fortunas y comprar inmobiliarias y fábricas de armamento y tráfico de drogas, lo que quieran. Dueños de medio mundo. Bueno, pues de ese dinero, subvenciones, como hacen en Norteamérica, ya hay muchos países, subvenciones a los niños que hoy son mayores afectados. Podéis presentar las denuncias. No importa si, ya es lógico, el clérigo supuesto ya está muerto. Muchos de los niños están muertos. Ancianos que piensen que por vergüenza no han dicho nada porque es una vergüenza. Es erróneo, claro. La vergüenza tiene que ser para los monstruos que lo hicieron y los que los protegieron. Eso tiene que tener vergüenza, de proteger a un sádico criminal. Bueno, pues hacer una, plantar una, formar sociedades, basta con un grupo de personas, se forma una sociedad, lo puede hacer cualquiera en cualquier momento. Cinco o diez personas, sociedad de abusos de menores, tal, poner un nombre, una asociación, plantearle al gobierno, aprobación y pedir indemnizaciones millonarias. No al gobierno, al Vaticano, a la Iglesia Católica. Ahora cuando se retiró el rouco, para él a este, se retiró con un montón de millones y se compró una mansión de lujo y la reforma le costó, vamos, pagó varios millones todo el dinero de la pobre gente, sacado a la fuerza. El rouco, o sea, multimillonario, sin haber trabajado ni dado un palo en el agua en su vida, nada. Bueno, pues hacer esto y pedir indemnizaciones y os ladrán. Y será un beneficio y un alivio para mucha gente violados, que han sido a arruinar su vida, han estado estos pobres niños ya mayores en psiquiátrico. Muchos se han suicidado, muchos están todavía hoy desesperados, les atormenta con pesadillas de lo que le hicieron cuando era niño. La ruina, la nostalgia, la impotencia de que ver los padres no podían hacer nada y que todo un sistema de terror. Pero, pedir indemnizaciones, y os las tienen que dar el Vaticano, por medio de los obispos de España, también implicados. No ha de proteger, ni no esperéis que venga un obispo a decir, bueno, mira, lo sentimos, perdón, no, 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 no queremos, monserga es nada. O sea, no, no, disculpe, no, sí, más, quiero ahora mismo un millón de euros. Eso es lo que quiero, no quiero disculpas, ni una carta, ni una postalita de una virgen o un crucifijo. No, 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 eso se lo guarda usted o se lo mete donde le quepa. Usted, yo me han arruinado mi vida y yo quiero un millón o más de euros, de los miles de millones que usted nos roban a todos los españoles. No quiero ir más, no quiero monserga, no, 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 me cite como si fuera un juzgado y me vaya a contar una de miedo, no, no. Eso es todo, además no quiero escuchar nada. Yo planteo esto y usted me lo devuelve y si no, vamos al Tribunal de los Derechos Humanos Europeos o a las Naciones Unidas y se plantea el asunto que nos indeniza, lo hacen ya en Norteamérica, de hace tiempo, hacerlo también en España y aliviará muchas de las cargas de muchas de estas pobres gentes que será una oportunidad porque por un millón o diez millones o lo que os den o lo que os pidáis, eso no va a curar vuestra herida, imposible, pero va a ser un alivio y un acto de justicia y que será una forma, un incentivo para todos los países del mundo donde millones de niños han sido violados y masacrados y arruinados su vida por la Iglesia Católica. Hacer eso y no os arrepentiréis, y más se están uniendo mucha gente, plataformas de justicia por los abusos menores de la Iglesia Católica, incluso ya digo, desgraciadamente Tata Jolivo tiene que plantear hacer películas de la vida real para alentar a la gente a perder el miedo y el terror a los sotanas negras, a la Iglesia Católica, al Vaticano, y pedir justicia e indemnizaciones millonarias. Ellos no tienen corazón al arruinar vuestras vidas, no tienen piedad, arisco, piden dinero a miles de millones injustamente en una democracia, en la religión del Estado, pues eso es aberrante, diabólico, en una democracia no existe, no tiene que existir religión de Estado a ninguno. Uno cada uno si tiene religión que tenga la que quiera, hay 30.000 que elija una o ninguna, o todas, fíjate, soy miembro de todas las religiones, muy bien, pero de pagar el Estado de la gente es porque no indemnizan al Islam, o a los budistas, o a los mormones, o a Dios Akali, o a los adventistas porque no lo indemnizan, porque no les dan indemnizaciones o subvenciones millonarias como la Iglesia Católica. Dicen que no, que a ninguno, para ellos no existe nada más que el catolicismo en España. Eso, esa realidad tiene que acabar. Perder el miedo y hacer lo que yo digo, y nunca os arrepentiréis, os llevaréis un alivio porque a la fuerza de la presión de mucha gente, y ya os apoyarán los medios de comunicación, tendrá que decidir a decir esto, o se acaban las subvenciones a la Iglesia Católica en España, y esos 16.000 millones para las personas que lo necesitan, que son los que han currado, los que han pagado en la miseria, y el abandono, para ellos es más necesario que para un foco de pedófilos, para crear más burdeles para homosexuales en Roma y en todas partes del mundo, incluso burdeles de niños. Hacer esto, para bien vuestro, y con esto haréis un incentivo a todo el mundo para que pierdan el miedo y el terror a Babilonia la Grande, antes de que Babilonia la Grande la desbaraten, la pisotén, como va a suceder muy pronto. Espero que razonéis, y penséis y perdáis el miedo, porque ya no soy yo único, el mundo entero pronto os apoyará y os aplaudirá por vuestra valentía y por condenar a esta banda de criminales llamada bíblicamente Babilonia la Grande, la gran ramera, la que va a caer pronto pisoteada por todo el mundo. Revelación, capítulo 17 y capítulo 18 La caída de Babilonia La caída de Babilonia La caída de Babilonia La caída de Babilonia